Dana García cuenta el horror que vive por culpa de sus vecinos y este malestar que está afectando a México y al mundo entero. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Hace tan solo unos días, la actriz Dana García confirmó a través de sus historias de Instagram que nuevamente dio positivo a este malestar, situación que alarmó a todos sus fanáticos, familiares y amigos. Y es que incluso mencionó que este padecimiento la tenía ahogada y doblegada. Pero ahora la actriz no solamente está viviendo una pesadilla con su cuerpo, ya que obviamente este malestar la está afectando tanto física como emocionalmente. La pesadilla de Dana García se ha esparcido en su propio edificio. Dana recurrió a su cuenta de Twitter para narrar con lujo de detalles los conflictos que ha tenido con sus vecinos a raíz de que se enfermó nuevamente de este padecimiento. La artista colombiana escribe en su cuenta oficial de Twitter lo siguiente. En estos momentos tan difíciles es cuando se conocen a las personas en carne propia, vivo el ser acosada por mis vecinos por este malestar. Hashtag nos recuperaremos. Hashtag subir las defensas. Un día después Dana García contó lo que le siguen haciendo. En otro tweet ella escribió Hoy me hice otra prueba de este padecimiento. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor mis vecinos, bajé y subí asfixiado de tanta escalera por mi problema de pulmones. Uff, sin palabras. Dana García es muy cercana a sus seguidores. Así que durante todo este tiempo ella no ha dejado de documentar cada cosa que está viviendo y cada cosa que experimenta. Principalmente con esta lamentable recaída. Incluso si se tratan cosas que vive en su propio hogar. Y aunque Dana menciona que se encuentra estable, todavía no está recuperada del todo. Dana García ha mencionado que además de sobrellevar este padecimiento que no quiere dejar su cuerpo. Ahora también tiene que lidiar con la ignorancia de toda la gente con la que vive. La estrella de Telemundo ha confesado que el edificio donde vive le ha puesto bastantes limitaciones. Y acusa a la ignorancia de las personas que viven ahí. Quienes no se han puesto a pensar que varias restricciones que le ponen a ella han afectado peor su salud. O sea, una cosa como mencionan es tener precauciones y medidas de seguridad. Pero el hecho de que ya ni siquiera la dejen usar el elevador, eso ya es falta de humanidad. De hecho se hizo viral un video en el cual en un edificio de Estados Unidos, tienen medidas para que las personas utilicen el elevador, tengan este padecimiento o no. En este video se muestra como entrando al elevador, se encuentra un botecito con unos palillos. Así es, esos pedacitos de madera que te sirven para sacarte la comida de los dientes, la gente los está empezando a utilizar para que no toques directamente los botones del elevador. Y así los puedas usar. En este video se muestra como la persona que va grabando, agarra simplemente un palillito, presiona el botón, ya dentro del elevador presiona con el mismo palillo el número del piso al que va a ir, y ya que llegue hay un botecito donde los desechan. No sé ustedes, pero a mí me parecía una excelente idea. Justamente cuando Dana García nos compartió que nuevamente este malestar le estaba afectando, ella misma mencionó que tenerlo no es sinónimo de que ya vas a perder la vida. Tener este padecimiento sí implica tener síntomas, pero que también hay personas que son asintomáticos. En su cuenta de Twitter ella escribió, En mi caso dicen que somos un porcentaje más pequeño a los que se les reactiva. A algunos se les complica, a otros se les complica a un nivel más fuerte. Pero no, no pienses que ya vas a perder la vida. Hay que pensar positivo. Si llegas a tener este malestar, no te quedes con esa idea. Siempre hay que tratar de mantener la calma y ser positivos. En esa misma publicación, Dana García aclaró que tiene varias semanas ya lejos de sus seres queridos. Agregando lo siguiente. No he vuelto con mi hijo. Por ahí han dicho que ya regresé con mi familia. No puedo. Justamente no he visto a mi familia desde hace un mes y medio. Mi intención era regresar con ellos. Pero por precaución, sabíamos que teníamos que esperar 40 días. Y bueno, cuando iba a regresar, el examen fue un golpe fuerte para toda la familia. Porque no nos esperábamos que estuviera con este malestar nuevamente. La actriz también ha respondido a las inquietudes de sus seguidores. Principalmente respondiendo a sus síntomas y a su salud en general. Sobre esto, Dana García escribió, Tengo las defensas bajas porque tuve dengue. Después, este malestar. Y luego todo se reactivó en tres meses. Es mucho para el cuerpo. Me siento cansada, ahogada, con los pulmones inflamados. Pero no siento que en este momento, esté en peligro mi vida. Me siento débil pero positiva. Estoy tratando de subir las defensas. La actriz de Pasión de Gavilanes, por medio de su cuenta de Instagram, comentó que son sus mismos vecinos los que le han enviado decenas de correos electrónicos. Además de muchos mensajes. Reclamándole que por qué no le avisó personalmente a cada uno que nuevamente tenía esta enfermedad. ¿Se dan cuenta cómo ellos mismos se están contradiciendo? O sea, ellos mismos se están diciendo. Es que por qué no nos avisaste en persona que nuevamente estás enferma. Oye, pero por cierto, no queremos que te nos acerques porque tienes este malestar, nos puedes contagiar, no uses ni siquiera el elevador y que ni te den comida. A ver, de verdad, ¿qué tiene esa gente en la cabeza? Ante este grave problema, Dana García no se quiere quedar con los brazos cruzados. Y ella manifestó que está pensando seriamente en tomar acciones legales para solventar esta situación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que es correcta la forma de actuar de los vecinos de Dana García? ¿Crees que en su caso Dana García debería tomar acciones legales? ¿O simplemente dejar que pase esta situación? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.